Hola que tal amigos de Mundo Inmobiliario como siempre saludándolos hoy me encuentro en la colonia Peña Flores en Coautla Morelos y vengo a mostrarles esta hermosa casa que es una casa con alberca y 2500 metros de terreno. Si escucharon bien 2500 metros de terreno excelente para que ustedes puedan hacer un jardín de eventos o simplemente puedan hacer su casa de descanso. Si ustedes van a apreciar es una casa estilo cabaña es más bien una cabaña que los invito a pasar y en un momento les vamos a dar el precio. Es una casa que consta de torrecámaras, sala, cocina, comedor y un baño completo. Tenemos también una terraza muy amplia y aquí abajo les debe estar apareciendo los números telefónicos para que ustedes agenden su cita el día que ustedes gusten. 2500 metros de terreno, régimen ejidal y me van a preguntar Alex en cuanto va a estar esta casa. Esta casa la vamos a tener en 3 millones 900, prácticamente se está vendiendo como terreno. Esto es lo que les vine a mostrar el día de hoy, se despide su amigo Alex, nos vemos. Adiós. Adiós.